Grupo Cero Televisión Viene de Buenos Aires Sí, vengo toda emplumada ¿Fuiste al casino? Sí, fue primavera, ¿no? No, ahí no me desplumaron Me desplumaron en otro lecho Norma, no nos habrá sido infiel ¿Infiel? ¿Ella? Una vez le dije a un tipo Que yo era infiel por naturaleza Agarró el mantel De la mesa y me tiró toda la mesa ¿Que no sabías a quién hablabas o qué? Y uno nunca sabe ¿Viste? Los sentimientos Ocultos, íntimos, íntimos ¿No? Hay palabras Que son intolerables Mirá que notarse porque decís Yo soy infiel por naturaleza Iba a elucubrar un discurso filósofo ¿Qué es el filósofo? Y el tipo agarró el mantel Y me tiró todos los platos Fue así la historia ¿Cómo te diviertes? No se puede contar a cualquiera No Pero la... ¿Qué es la infidelidad? ¿Es frente a quién la infidelidad? Porque siempre es frente a alguien La infidelidad porque... Frente a mamá O una... ¿No? Porque la infidelidad... ¿Alguien? Algo frente a un deseo ¿No? ¿Ah, este... Porque siempre pensamos que la infidelidad es algo malo Pero... La dejes es bueno Depende de cómo se verse, ¿no? ¿Sabes qué? Pero de qué hay infidelidad Porque ¿Dónde hay fidelidad? ¿Dónde tengo que respetar la fidelidad? Ellos me hacían una discriminación Entre lo que es la infidelidad Y lo que es la traición Ajá Entonces tenían plena libertad Porque siempre me decían Pero yo no te traicioné Yo sigo siendo fiel a vos ¿No? Y pasaban las mujeres ¿Sabes? Entonces ellos discriminan así Donde hay una cosa... Ellos son muy listos Son muy listos Claro Ya vamos a la guerra entre ellas y ellos No, pero es muy interesante Porque hay muchas personas Sobre todo mujeres Que nos ven Y dicen Ay, vosotros decís que hay que ser infiel Y nos usan de excusa Para el desarrollo de sus fantasías Y yo creo que cuando nosotros A veces hablamos de la infidelidad Es de esa idea de ser infiel A uno mismo En el sentido de... Bueno, uno tiene que ser fiel a uno mismo Como entonces Pero debe ser infiel En el sentido de que A lo que es también hay que ser infiel a uno mismo Claro, para poder cambiar de personalidad Claro Mantenerse siempre en sus... No, por eso Sí, pero que no es Tienen que comandar también Pero a uno mismo en el sentido de ser fiel a sus deseos Claro Y a tu moral, sí, hay que modificar A lo que todavía no eres Ser fiel a lo que todavía no eres Es que también Eso es bonito Eso te ha salido muy bonito Ay, gracias Sí, porque... Es imposible ser fiel a uno mismo Claro Porque como te va pasando el tiempo Ella es otra... Por eso ella dice que Ser fiel a lo que vas a ser A lo que todavía no eres Ah, entonces es como más... Que se tiene que progresar Que la máquina siga a progresar Al trabajo Ser fiel a trabajar Al movimiento A la transformación Fidelidad o alguien Bueno, nosotras estamos en ese proceso No se ve siempre Pero... Pero es que... Pero a veces siempre hay que ser infiel Es que la infidelidad va también es inherente Porque es como... Respet... No sé... No sé si es respetar Pero que... Persistir en algo Y después interrumpir en algún momento ¿No? Porque hasta trabajar hay que puntuar Pero se parte de una idea ¿No? Que... Digamos, se parte... En principio yo creo de... El matrimonio cristiano Los pactos que la iglesia exige Digamos, en relación a una unión Que se supone de amor Es difícil Contigo hasta la muerte Entonces, inconscientemente, ideológicamente Eso... Es lo que nos domina, ¿no? Por lo menos A la mayoría de las personas Están sometidas A esa idea de la fidelidad De la iglesia De la iglesia De la educación Ideología Que nos han puesto ahí Pero hay una diferencia Porque a los hombres les está más permitido La infidelidad que a las mujeres, ¿no? Y sí También eso es religioso Porque tiene que ser una virgen pura ¿No? Y única Porque el otro día Escuché en una película Que ha visto Rubo Cuando lo encontraron en el adulterio A ella la encarcelaron Y a él Le dejaron libre Y se encerró Y se puso a escribir Pero no la encerraron en la cárcel Digo que hay una diferencia Sí, sí Y ahí es un ejemplo Así un poco Bárbaro Pero que sigue habiendo Cosas así similares Pero Bueno, la de temas que ella Si es infiel Y él la mata Si se entera Bueno, y hay muchas Que van intentándolo Están por muchas cosas Porque Hay un relato que hace Creo que Molina Y también Bajarlía Sobre el caso de Camila O'Gorman Que se enamoraron Un sacerdote Y ella Era ella De una familia De prestigio Acomodada Sí Y Rosas la mandó Al fusilamiento Sí A los dos A los dos Es una novela De Enrique Molina Que fue llevada al cine Camila O'Gorman La única novela Que escribió Pero sí Es un amor hasta la muerte Dijeron Porque no se arrepintieron Ni ella Ni el cura Que se había enamorado De ella Y no sé Me parece que los mataron Los mataron Por infieles Por infieles A una idea Que tenía la gente Sí O por seguir siendo fiel A la idea A su amor Porque ahí Eran fieles A su amor No traicionaban La La moral Porque la infidelidad La moral Porque es una cosa De la moral Claro Pero esa infidelidad Porque esta No sé Quizás es una burrada Pero la infidelidad masculina Como permitida Incluso un hombre Que no lo hace Es un raro ¿No? Que el hombre Que no es infiel Es un anormal Poco hombre Poco hombre Exactamente Poco hombre Sometido a la mujer O vete a saber ¿No? Es que ahora hay Perdón Pero Bueno No sé si Muchos Poco hombre Si hay pocos hombres Bueno Pero porque habrá Pocas mujeres También Porque va Conjunto Es que ellos Los pobrecitos Es que Las mujeres Tampoco Es que ahora Me parece que La doble moral Ya no funciona Ni para ellos Que ni ellos Se atreven A ser infieles Dices O lo es 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 Pero no puede ser A Olga le pones un poco raro Para ser Exagerado ¿No? Sí Lo que pasa es que me parece Yo no veo mucha sexualidad En la calle Y me parece que Es que me parece que hay mucha represión sexual Es que está reprimida La represión generalizada Yo creo que pasan las dos cosas Hay mucha perversión Eso sí Claro Pasan las dos cosas Pasan que hay más represión Pero también hay más divertinaje O más perversión Que si pornografía infantil Que si pornografía en internet Que si no sé qué Que si no sé No sé Como se corralidad Por un tubo Pero porque durante un tiempo Se fomentaba también Porque el hombre Cuando tiene una relación Extramatrimonial También puede llegar a tener hijos Es decir Que también no es algo También permitido Con la mujer Porque hay un montón De embarazos Y de partos O sea De hijos Un percentaje muy alto Que no son Del padre Pero Lo asumen en general Pero porque no se enterarán O que A veces sí Y a veces no ¿Qué es lo que asumen La paternidad? Bueno, hay una película En mi única familia De menaza Que el señor Digamos Acepta Ese hijo Que no es tuyo Fuera de la relación Una invitación de presidente Claro Es que lo más Raro de encontrar Es amor Porque en el amor Uno Por amor a la otra persona Acepta cierta libertad De la otra persona Porque si no El amor que es posesión Eres mía Para siempre Y solo para hacer Lo que yo quiera contigo Bueno, no te pongas así Elena ¿Cómo voy a hacer En la mayoría La mayoría de las personas Es como lo relata Elena Que El dominio sobre el otro Sí Hay una posición Hombre es verdad Pero a veces es de a una Y eso tampoco Se puede considerar Infidelidad Porque tiene una relación Se enamora de otra Se va con la otra Y con la otra Y con la Como el don Juan Amor es único Amor único Pero es una imposibilidad De amar lo que le pasaba A don Juan Porque no quería ninguna Eran todos objetos Descartables también ¿No? Las mujeres Pasar de mano ahí De una a otra Sin poder quedarse Con ninguna Y alguna vez Hay que quedarse ¿No? Sí Aunque sea Dos años Tres años Estamos hablando De que eso No se considera No puede ser considerado Una infidelidad Digamos Que es una manera De la estructura De Deseante De la persona Creo Que hay muchas aberraciones También ¿No? Porque hay que concretar Que Que es infidelidad Como decimos Bueno ¿Frente a qué? ¿A quién? A la mamá Si yo pienso Que tengo que ser fiel A mi idea De transformación Y no Seguir yo Me he apuntado En el camino Si tienes una idea De transformación Lo simplemente Haces y te vas transformando Mira ¿Qué es eso? ¿Qué tenemos una idea? Hay personas Que no toleran Que tú les digas Que tú les digas Vamos a hacer tal cosa Y que al día siguiente Les digas Que ya no quieres Hacer tal cosa Eso ya Digo que Que no se tolera Al ser humano Sí El ser humano Desea O puede desear Varias cosas a la vez O varias personas a la vez Y eso no quiere decir Que te desea O que te quiera menos Lo que no podemos tolerar Es Esa riqueza O esa posibilidad De modificarnos Porque están juntando La infidelidad Con los celos ¿No? Claro Porque hay que ver Sobre eso Entonces Porque es la infidelidad Frente a la Pero Frente a uno mismo Porque Si yo soy infiel A mi pareja Soy fiel a mi deseo Digo Si lo hago con ganas Y no lo hago Para molestar al otro Sí Entonces ¿A quién soy infiel? ¿Por qué tengo un juramento Así con mi pareja Para decir Toda la vida No toco otro cuerpo ¿Qué es esto? Es un delirio Es un delirio Claro Que mi sexualidad Pertenezca a alguien Esto es completamente Delirante Sí Porque además La sexualidad No solamente es tocar el cuerpo Es que cada vez Que se van a relacionarse Con otros en el trabajo Que sea amigos Que si no es todo sexual En la terapia de pareja Se ve súper bien Que Van cortando Cada vez En el sentido Que empiezan Las parejas a tratarse Y empiezan a desear Otras cosas A hacer cosas Y tal Y que a veces Uno de los miembros De la pareja Siente Como un abandono Una infidelidad Que tu pareja Se haya apuntado A hacer tal cosa Que tenga deseos Y tú dices Es que ya no es No es la misma No la deja vivir No, pero lo que decías Que era interesante Para retomar ahí Lo de Virginia Es que en la terapia De pareja Pueden hablar Frente al psicoanalista Pueden hablar Ahí con el otro Lo que han dejado de hacer Aunque sea para ¿No? Agreírse O pueden una conversación Diferente Frente al psicoanalista Y fabrican Una sexualidad Diferente Porque jugar A que el otro Te pertenece Y hacerle creer Al otro Que estar en ese juego De te pertenezco Me pertenece Es muy peligroso Porque al final Claro, les lleva A coartar su vida Sus acciones Sus hobbies Es así Pero cuando uno También Cuando uno vive con otro O con otros Digo que algún Ahí es Uno se mueve En función de los demás Que no es que dices Voy a hacer todo Lo que me da la gana No, pero eso es otra cosa Claro Digo que hay Bueno, pero ¿Dónde está el límite? Entonces hay cosas que no hago Porque vivo con los demás Porque los demás Me dan tal cosa O me presentan tal cosa Y tengo que adaptarme Pero no está noto así Es que por ejemplo En el grupo se ve muy bien Como es Como es como una articulación Es más bien Dejarse llevar A ver qué va pasando Y Claro y además Además no es tanto Engañar O ser infiel Como poder tener fantasías Sobre otras cosas también Digo porque lo que está prohibido Es tener fantasías Ni siquiera Está permitido Poder fantasear No hace falta Digo que a la gente Igual le conformaba Con poder fantasear Con otras cosas Pero eso de fantasear Mirá lo que me pasó a mí ¿Eh? De fantasear Mirá lo que me pasó a mí De fantasear Con la mesa ¿No? Pero digo Que eso es otra historia No es Eso es Escribir una novela Por ejemplo Fantasear Donde yo lo invento Yo le digo Sí, pero de poder decirlo Porque claro Que poder estar con una pareja Que pueda tolerar Y escuchar Que tú tienes fantasías Con otros Eso es excitante En esa sexualidad Esa pareja Pero escúchame Eso es poder hablar Con el otro Bueno, sí La mayoría de la pareja No dice que no habla No habla También la gente se enferma Por no poder aceptar En el caso de Freud La tipa se enferma Porque no podía aceptar Que el señor Que estaba enamorada De alguien que no podía Estar enamorada Digo que Claro Que cuando la aceptó Y no le importó Ahí Cambió su vida Claro En ese sentido Lo decía Poder tolerar Que a veces Además de uno mismo Claro Pero es que está Reprimida Como dice Menaza La sexualidad Entre La heterosexualidad Entre adultos Es lo más prohibido No se habla No se puede Por eso se meten ahí Con todas las Las Prohibidas Las sexualidades De los niños Se meten ahí Como los niños Ahí se toquetean Se meten con los sacerdotes Porque es más interesante Ver como ¿No? Eso como que hacen pasar Como si Es que la represión Produce síntomas Al final Es que Ah eso siempre Es así Pero pensaba En esa pasión De dominio ¿No? Que lo que trae Es una ceguera Porque como es mío Como es mío Que me lo meto Adentro de mí No lo veo Al otro Entonces No sé lo que pasa No sé No sé quién es ¿No? Tan adentro mío está ¿Qué? Para poder verlo Hay que tener una distancia Y permitirle Que el otro Haga su vida Para que yo Pueda ver Que esa es la vida De él Y no es mi vida ¿No? Entonces es como Una pasión Que es encebecedora ¿No? Querer ¿No? Atrapar al otro Para mí Hacer lo mío Es grave ¿No? Hacer lo mío Pero es bueno Eso es una frase Es un poema ¿No? Ayer leía Una escritora Este De 1700 ¿No? Donde describía Su amor ¿No? Y era así Hacer lo mío Pero no le decía Ni una palabra Solamente escribía Una carta Donde le puso Amor La última Son dos complejas Sexualidades ¿No? Las que se encuentran Dos complejas sexualidades Que por ejemplo Ir al teatro En pareja Es un Encuentro sexual ¿No? Digo Las dos sexualidades Ahí se ve Cómo son Son Que también Ir al teatro Está prohibido ¿Por? ¿Por? ¿Cómo puede ser? ¿Por qué? Porque te hace pensar Porque le actúa Virginia Hace mucho que no baila Porque te estimula Porque te abre Pensamiento Bueno Según con quién Vayas al teatro Porque si vas con alguien Que se te queda dormido En el sillón de al lado Es un fracaso total Y no te ponen obras buenas Y no te ponen obras buenas ¿No? De todas maneras Recomendamos Si sales con tus amigas Y te lo pasas muy bien No se lo cuentes a tu marido ¿Ah sí? Claro Luego vas y le cuentas Con Pepito Con fulanito No sé qué Y el tipo se pone celoso Que se las arreglen Hay que contar Tantas cosas Hay que hablar de otras cosas Claro Porque también es confundir No Que por eso Hablar de otras cosas La moda esa de confesarse Contarlo todo El de fe a par Es que no sé Se meten Se meten En todos los pasos que dan Porque si uno tiene un diván Después no tiene necesidad De ir a contar ahí ¿No? Sus cosas ahí A cualquiera Y sí Porque al hablar Ni a confesarse con la pareja Porque muchas veces También es una necesidad ¿Cómo no lo va a contar? ¿A quién lo cuenta? A ese canalista Que ya me va Al departamento de... Porque si no No tiene que contar Es como el cuento De la Schiffer Si se lo ha pasado fenomenal ¿Cómo es el cuento De la Schiffer? Bueno, pero es la Schiffer Que es un tipo Que se está follando A la Schiffer Pero en una isla desierta Y entonces Entonces Se le está pasando bomba Pero llega un momento Donde no puede más Porque no No se lo puede contar A un amigo No tengo a quien No, porque no No se hace Efecto No se hace ese efecto Tú le dices a la Schiffer ¿Te puedes disfrazar el hombre? Y le dice Bueno, bueno Si quieres Y ella se disfraza el hombre Y le dice Eh, ¿sabes qué? Me estoy follando la Schiffer Porque es eso lo bueno No solamente hacerlo Pero lo bueno Es que la gente vive Como si estuvieran En una isla desierta Y fueran el único El único De otro habitante De la isla Y se van apuntando A una marca más A una marca más Es decir Que se vanaglorian De eso Y en la competitividad De una relación Con otro hombre Digamos Si te ha follado Pero claro El amor no puede ser Un empobrecimiento De la vida Como tú decías De la isla desierta Tiene que ser Un enriquecimiento Tienes esa relación Especial Con esa persona Ese deseo puesto ahí Pero no se acaban El resto de deseos Es decir Que lo que está pasando Es compartir un tercero Entonces Lo que dicen Por ejemplo Ir al teatro Donde somos dos Compartiendo Somos una comunidad Digamos Que comparte el teatro Cuando se rompe la comunidad O esa comunicación Ahí es cuando fracasa todo Me parece ¿No? Porque se dan así La onda con Con un tercero siempre Es para un tercero Es para el arte Es para el teatro Es para el cine Nosotros dos ¿No? Amalgamados Pero con una terceridad Menaza dice Es cuando ella llega Llega contenta Porque le ha entusiasmado El profesor A la universidad Llega con ese entusiasmo Y se lo transmite A su pareja Pero ya si viene Y le habla del profesor Y que guapo es el profesor Y que no se queda el profesor Ya Ahí se estropea Pero si No dice eso Simplemente Comparte ese entusiasmo Que le ha producido el tercero Con la pareja ¿No? También es que a veces No tienen conversación No hay conversación La conversación Es lo que cada uno hace Pero hay una energía Sí, así Lo que me parece Lo que se plantea Porque como si esa relación Con ese profesor Que hablaba Virginia Por ejemplo Carga una energía Carga una energía Que después es transmitida En otra relación Y así se circula Digamos Cuando hay cierta libertad De circulación Claro, porque también El otro puede ver El celoso Se va a dar cuenta Aunque ella no cuente nada Digo que esa energía Que vuelve contenta Que está con una energía Así de haber aprendido Algo nuevo Se nota todo Entonces O se aprovecha O se pone celoso Porque ella trae Un tercero Aunque no lo hable El celoso es Horrible Es un enfermo Es una enfermedad Sí, es una enfermedad Lo celos Y sin embargo Digamos que La sociedad Castiga la infidelidad Y las parejas Bueno Sobre todo Son del escenario Son del escenario Donde vemos En grandes artículos Pero por ejemplo Mi abuela decía Más dinero Que también es una cosa Esperá que la traigo A mi abuela Que decía Mi abuela María Mi abuela María Decía Ojos que no ven Corazón que no siente Entonces Hay un exhibicionismo De por medio También, ¿no? Hay una falta De vida privada Y donde yo voy Y le cuento al otro Lo que Ahora Depende en qué circunstancias ¿No? Si él me lo pide Para gozar De alguna manera Bueno, está bien Pero si no es un puro Exhibicionismo Ir a decirle al otro Salí con fulano Me encamé con tutano Me gusta mi profesor De música ¿No? Es una manera De decirle al otro Yo también Sí, pero yo también Tengo la pista Más larga Que vos Claro Es una competencia Una competición Ahí, ¿no? Además pasa entre No solo es una cosa De pareja Entre las amigas Que a veces Tú te vas con una amiga Con la que puedes hacer Una cosa Y como la otra se entere Se pone ¿No? Uff 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 Sí Sí, sí Tal vez Son En las parejas O O lo que se puede llamar Relación Homosexual De cualquier tipo Parece que Los celos son Más Trásticos Son Uff Con El sentimiento Es de más posesión Puedes decir Pero por la estructura ¿Eh? Cómo se estructura Ahí Ahí falta un tercero Ya Básicamente La estructura ¿No? Con la madre Con la madre O una relación Que no Que no produce Otros efectos Que no produce Improductiva Esa es la homosexualidad Si le metes Una terceridad Y entre dos hombres Hacen el proyecto De descubrir Los fractales Por ejemplo O el átomo Ya están más allá ¿No? Ya es una Una comunión Con un tercero Que es el proyecto Descubrir el átomo Ya está Ya fueron más allá De su propio cuerpo ¿No? Fueron a la idea Ya es Otra cuestión Me parece Que eliminaría Esa cosa De que De mi poder Está en el dominio Del otro Mi poder Está en descubrir El átomo Claro Me hacía pensar La historia De María Porque la que realmente Tenía deseo Es que ellos se casaron Para la historia De papeles Y entonces tuvieron que irse Una semana Por lo menos De viaje de novios Y en el viaje En aquel entonces Se fueron en bicicleta En las alrededores de París Y a los dos días Ella dice No volvemos Ella quería volver Al laboratorio Pero lo lindo Es que él toleró eso Digo Porque ella era la que ponía Todo el deseo En la investigación Todo lo que consiguió Era polaca Todas las transformaciones Que pudo hacer Para llegar A ocupar ahí El puesto en laboratorio Que lo que le interesaba Era trabajar en el laboratorio ¿No? Y cómo él Pudo tolerar eso Bueno Ganó un premio Nobel No está mal Pero Pero es una infidelidad eso No Porque pudieron compartir Ah Pudieron compartir Es una relación sexual Entonces Él toleró Entonces Él toleró Que ella pudiese más que él Que ella tuviese más deseos que él Lo pudo tolerar Y entonces Hicieron camino juntos Y ahora En la historia Se dice Pie de Marie Curie Y su nombre está al lado Marie Curie Digo que hicieron un intercambio Porque ella Entre extranjera y mujer Y el otro le dio Digamos El sostén legal Para que ella pudiese Cásar más infidelidad Es cuando se descubre Que también infidelidad Es la de la madre ¿No? Al bebé ¿Qué? Fidelidad en realidad Es la de la madre Al bebé Cuando los niños Se dan cuenta De que Tienen relación con el padre Es la infidelidad En realidad O sea que la relación De uno con la infidelidad Es como ¿Cómo llevo eso? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? No, ya no sé Que los niños acá No, eh Pero que sería Como la infidelidad primordial Tú dices Y después son como Desarrollos que repetimos Esa situación Entonces Y sí Por ejemplo Perversión o la muerte De la palabra Hay un pasaje Donde el niño Escapa por los matorrales Dice ¿Eh? Y desvía su mirada Ya no es mamá Ya es papá Encontrado por ahí ¿No? Entonces es la primera El primer desvío De la mirada O sea La primera infidelidad Para encontrar La palabra del padre Es una de las estructuras ¿No? ¿Cómo? Que ahí nos Que nos Sí Donde uno se Se hace al crecimiento Se instala como partido Digamos Como una parte Que será La La Consciente Y la otra parte De la cual No se sabe Sino por Una interpretación Claro Es que es ese drama Mi mamá es mía Es decir Formo parte de mi mamá Y ahí Hay ese desgarro Que luego nos va a atravesar En cualquier ¿No? En toda la vida El otro nunca va a ser mío Nunca voy a poder Todo con él Nunca Y es Aceptar O Ese desgarro Ver o no ver ¿No? Quedarse en una etapa anterior O pasar a ser un ser social Comunitario Claro Bueno Y además Puntar todo En los genitales Qué barbaridad Me parece Eso Porque Te la follaste Digo No Como si toda La fidelidad Está puesta En la genitalidad Cuando es Pero es que El matrimonio Te da permiso Para hacerlo Antes No puedes Estar prohibido Religiosamente Que es lo que Padecemos La mayoría Lo que pasa Que la religión Está en crisis La verdad Que propuestas Nos ofrece La religión Bueno Pero hay Que siguen Respetiendo Pero No cambió No mejoró La vida Pero que era interesante Ella dice Que esa relación Sexual Está autorizada Una vez Que están casados O sea Que te tienes que casar Para ser infiel O ya No Para ser ya Para poder tener Relación sexual Que no puedes Si no estás casada Virginia No te enteras Es la moral Que funciona Porque si no No se puede Pensar Porque hay tantos Divorcios Porque Digamos O todavía tantos Que se casan Yo pensaría más bien Cuando se divorcian Quedan tan enemistados Y no quieren saber Nada del otro Cuando en realidad No sé Esas intolerancias Son Parte de esta moral ¿No? Que A la que estamos sometidos Bueno Pero hubo movimientos También De la juventud ¿No? Toda la época Del amor libre Y el estipismo Donde se intenta Romper con esa ideología ¿No? Yo no creo Que ahora Funcione O se pudrió Todo de nuevo Todo se pudrió Porque es el psicoanálisis Son movimientos Movimientos para una elite Norma Porque Aparecen como marginales A la cultura Todos esos movimientos Entonces quiere decir Que en general Funciona La moral Esta Antigua La moral Del capitalismo Y además Toda esa gente Que en los años 60 Tenía el amor libre Y ahora Mira 30 años después ¿Cómo viven? Que están Cayeron Digo Porque sin psicoanálisis No Tiraron el virus Forzaron ahí La máquina Pero sin psicoanálisis Como Vuelven a caer Caen De todas formas No es fuerte La fuerza Producieron el virus Del SIDA Para controlar eso Para acabar con el amor libre Pero también produjeron Que ahora no pasa lo mismo Que antes Ahora las parejas Es muy raro Que lleguen vírgenes Ni uno ni otro Las mujeres Muchas mujeres Se ha avanzado En ese sentido Eso consiguieron Sí, sí, sí Se ha avanzado Pero esta medida Hay que ver una Pero en el fondo Una falla Porque pasamos De la libertad En el amor Al homicidio Algo está fallando Algo más funciona No, yo creo que Homicidio siempre hubo Y libertad Del amor no hubo Siempre hubo Seguro Sí, los maridos Mataban a las esposas Como ahora Y yo creo que sí Las maltrataban Las maltrataban Y terminaban matándola Digo porque la mujer No, no Antes a lo mejor No las mataban tanto Porque ahora Las ayudan A liberar A querer liberarse Antes no se podían liberar Entonces tenían que estar Toda la vida Recibiendo palos Hasta que una vez Se les acababa Alguno Recibían Recibían Y era lo más normal Y ahora lo que pasa Es que no toleran Que haya ayudas Y que la gente Se pueda No toleran a la mujer Porque veía por televisión Un reportaje Que hicieron De la época De la transición Y le preguntaban A una señora ¿Y usted por qué? La primera votación ¿Y usted por qué viene a votar? Porque me mandó mi marido Claro, claro No tenían voz Ni pensaban Claro No se daban cuenta Que podían pensar Claro, por eso Sí, no Hemos avanzado En la libertad De la mujer Algo Que con el sartre Ahí que le decía Sí, dale Ella le dice No, voy a escribir Segundo sexo Y ya lo tengo todo planeado Voy a hablar de esto Voy a hablar de eso Voy a hablar de todo Lo de la mujer Y él la La impulsaba La impulsaba Y pero contaban Que en la calle Le tiraban piedras Cuando publicó el libro En los años 60 En Francia Bueno, así que hay que ser fiel Y hay que ser infiel Según los casos Según con quién Y según con qué Y después de ser Que no cerramos nada Otro pensamiento Es un poco extraterrestre Todavía ¿Cómo? Pero bueno Ya lo conseguiremos ¿Cómo, cómo? Que avanzar en este campo Es un poco de extraterrestre Por lo que decís Que está reprimido Sí Así que volveremos A hacer un programa Sobre el mismo tema Tendremos que volver A hablar de ello Bueno Seguimos el próximo día Hasta luego Hasta luego Muchas gracias Adiós Hasta luego Chao Y se me encanta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!